La Cámara de Diputados fusionó dos propuestas para crear una comisión investigadora que esclarezca los polémicos hechos de la operación Huracán. Una idea fue propuesta por la diputada Maite Orsini y la otra por Chile Vamos. La comisión indagará por cuatro meses. Mira, son 13 miembros, esta comisión se fijó un plazo de 120 días para entregar un informe y yo creo que es muy importante que empecemos a escuchar. Ya se nos están acercando personas que quieren participar de esta comisión, entregar antecedentes yo creo que eso es muy importante para que en alguna medida le entreguemos transparencia. Estas instituciones son básicas en nuestra conformación del Estado de Chile. Los que somos de la Araucanía entendemos claramente y tuvimos sospechas desde el principio que aquí había una situación demasiado poco clara y nos golpea saber que instituciones del Estado han participado en falsificar pruebas para que afecten a personas y dañen a personas y a esas personas las hagan culpables. El establecer pruebas falsas para establecer una culpabilidad es una cuestión inadmisible en el Estado de Derecho y la derecha que se preocupa tanto del Estado de Derecho debiera estar particularmente preocupada en esta materia porque aquí claramente se ha hecho todo para culpar a personas que no está demostrada su responsabilidad en los hechos que se le imputaron en su oportunidad. La parlamentaria de Revolución Democrática propuso recabar antecedentes respecto a la actuación de diversos organismos del Estado y sus representantes mientras que el bloque de oposición ofreció recolectar evidencia sobre los procedimientos de inteligencia que ha desarrollado Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile en relación a este caso. Creo que es bueno, es bueno clarificar cuáles son las responsabilidades del exgeneral Villalobos en todo esto donde desprestigió completamente bajo su mando a Carabineros de Chile. Creo que lo que hizo el presidente Sebastián Piñera es tremendamente importante por la impostación de su cargo. Renunció inmediatamente el general Villalobos. Se colocó un subrogante que duró un día como corresponde y se nombró al general Hermes Soto. Bueno, yo creo que corrió con suerte una vez más el presidente Piñera que es muy afortunado porque recuerdo usted que el general Villalobos le entregó de inmediato la renuncia, el general Brú lo mismo y el nuevo general director de Carabineros Hermes Soto a quien conozco porque sirvió allá en la provincia de Mallico en su época de comisario en Angol tiene una gran responsabilidad por delante. En menos de una semana de gobierno el mandato de Sebastián Piñera aceptó la renuncia de los generales Bruno Villalobos, Gonzalo Blu y de tres más. No solo cinco golpes recibió la institución uniformada en esta semana como consecuencia de la fallida operación Huracán porque también se confirmó que el nuevo director general de Carabineros Hermes Soto llamó a retiro a diez generales más.